el gol y vemos el resumen de lo que había sido el primer tiempo, allí el desborde de Márquez, el remate al arco que se va a penitas desviado, responde defensa con las subidas de Valenzuela, el remate de Ingravidi que termina despejando la defensa del rojo. Y Márquez que es un poco el protagonista de Independiente en el primer tiempo con los remates de media distancia, tratando de sorprender, allí lo veíamos a Sibes siendo también uno de los que más buscó en el primer tiempo, remate por parte de Blasquez que no la puede esquinar demasiado el remate y sigue probando y sigue buscando Márquez en el primer tiempo. Acuérdese de esta acción, remate de Sibes, despeja Morro casi sobre el palo, eso fue en el primer tiempo, llega aquí la infracción sobre él por parte de Cruz, tomó nota de lo que había sido en el primer tiempo y en esta la pone en el ángulo, inatajable, fuerte, direccionado, la ve el arquero cuando ya pasa la barrera y no puede hacer nada en esta Morro y el gol para defensa que terminará siendo el resultado final. Aquí otra acción donde Aguiar en un remate que cruza toda la línea del arco y nadie la puede responder. Aquí un remate por parte de Palais, después llega Taborda, Independiente empezaba a perder chances sobre el final del partido. Aquí en una que se puede desprender Brun y no define del todo bien y el arquero Morro que despeja. Aquí de sobre Pique la termina agarrando Jiménez, era una buena de defensa. Abre la cancha Independiente, cabezazo por parte de González apenas desviado. Otro cabezazo también de Angelotti para intentar vulnerarlo a Quintana, pero no podía. Y el final del partido, la imagen más clara es Sibes quedándose con la...